Hoy vamos a abrir este Kinder Sorpresa Maxi Estoy aquí con Diego Que va a ser el encargado de comerse Este huevito Vamos a abrirlo Si, ayúdame así Eso es todo Si Viene bien agarrado Para que en la caja ya no hay nada Se fijan Y aquí está el huevote Así está el huevo, así viene agarrado Y este pues nada más Hay que romperle aquí Los laterales Para poder sacar el huevo Mira, este ya está A ver, ahora, aquí está el huevo, mira El huevote ¿Qué vamos a hacer con él? Vamos a abrirlo Vamos a empezar a abrir de este lado La empezamos a abrir así, mira Así A ver, para que lo abras bien Quítale este Quítaselo Quítaselo Vamos quitando de este lado No se lo quiero dejar tanto al niño porque luego se corta Ahí está el huevote Ahora sí te lo puedes comer, cómetelo Hijo de la canción Es el maxi huevo De kinder sorpresa Es nada más Es nada más A ver, te voy a ayudar Déjame te ayudo ¿Vale? Aquí se abre ¿Qué? ¿Qué trae ahí? Y te voy a dar un pedacito para que te lo comas Ese no se come mi amor Ese que se come Ese Lo voy a probar Mmm Vamos a ver ¿Qué trae ahí adentro? ¡Mmmmm! Hay un tiburón Vamos a armarlo Es muy fácil de armar, son tres piezas Ahí está el tiburón, miren, y se mueve Quita irreditas Y se le mueve la boca, miren Bájale Así Gracias